Eres todo para mí, por eso te dedico a esta canción. Disfrútala. Has llegado a mi vida sin atajos del camino, con tu sinceridad. Y en los cálidos momentos, he vivido una vida llena de felicidad. Eres todo para mí, eres todo para mí, no me iré nunca de ti. Y tú, eres todo para mí, eres todo para mí, a tu lado soy feliz. Y tus ojos me motivan a quedarme para siempre, abrazado a ti. Yo no quiero otra promesa, ya te tengo a mi lado y me quedo aquí. Eres todo para mí, eres todo para mí, no me iré nunca de ti. Eres todo para mí, eres todo para mí, a tu lado soy feliz. Quiero que bailes conmigo, este ritmo que nos habla, del amor de verdad. Quiero que abras los ojos y me veas a tu lado, por la eternidad. Eres todo para mí, eres todo para mí, no me iré nunca de ti. Eres todo para mí, eres todo para mí, a tu lado soy feliz. Solo con mis sentimientos, hago que renazca en ti, el amor de verdad. Juntos vamos para siempre, a vivir esta alegría, que no tiene final. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, no me iré nunca de ti. Eres todo para mí, eres todo para mí, a tu lado soy feliz. Eres todo para mí, eres todo para mí, no me iré nunca de ti. Eres todo para mí, eres todo para mí, a tu lado soy feliz.